Buenas buenas mis queridos amigos yo soy RobertitoFighter y bienvenidos a un nuevo capítulo de Digimon Survive, vamos a cargar la partida y quiero decirles chicos que muchas gracias por ver mis vídeos y todo eso y también quiero decirles que me pueden seguir en twitter que es arroba guión bajo fortuna porque ahí me la paso todo el tiempo ahí puedo en este ustedes enterarse de todo lo que voy a subir de nuevo, subo uno que otro dibujito y ahí pues se van a entrar más rápido de cuando suba vídeo así que nada, nos quedamos aquí en la cima de la torre de radio donde entramos antes de vencer un Digimon araña llamado Arukenimon que fue muy complicada la batalla pero bueno nos quedamos que entramos a la torre de radio a la punta qué es esto perfecto si encontramos algo que no sabemos lo que es porque lo de aquí en el click de hunger y es que aquí a ver qué teoría tienen aquí yo siento que va a haber helado aquí no sé por qué algo random tipo hay una heladería ahí ah no estamos rodeados por agua claro estamos en una montaña pero porque hay ahora como una isla no esto cada vez se pone más loco chicos ahora estamos en una isla por favor no quiero apoyar contra Digimon marinos que da mucho miedo me da mucho miedo el agua por favor no 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 mira aquí no dice eso y no te ves más molesto que el resto hoy está no sé cómo está tenemos algún día muy marino bueno tenemos algo mamón pero todos están sorprendidos pero que hay todo vivía aquí es peor para él ya hoy se quedó sin palabras muy extraño la verdad que todo ha cambiado un parque de diversiones un castillo se imaginan que ya parezca monza y mon el osito ese de dimas dentro del amarillo tiene como todo que va a ser ahí monsa y monsa increíble es raro que hoy diga eso ya que es como la más intelectual del grupo entre comillas como que ya creen la fantasía claro porque ha visto tantas cosas monstruos los de gmons que hablan se devolucionan y todo pero bueno muy interesante ay ya hoy no te pongas así chica hoy está perdiendo su cordura bueno y está en ese día que la perdí hace tiempo y ahí está esto a través del loquito el loquito del grupo necesito necesitamos una gris en la vida para río porque si no lo vamos a terminar perdiendo para siempre es el más allá si eso es si imaginan que todos están muertos y sea el purgatorio tremendo lo puis sí por cierto lo que quiero decirles es que en los tres últimos vídeos que subí de esta serie me di cuenta de que el audio de fondo estaba duplicado era porque activar alguna cosa aquí del cap del si del cantaje claro que sí de lo bs así que por eso se escuchaba doble el audio de los personajes y el fondo ya regla es así que todo río por favor por favor río por favor río es un personaje muy interesante o sea empezó como que el malhumorado del grupo tal 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 pero luego descubrimos que un chico muy cobarde bueno que puedo decir de su hijo y la verdad es que está como que si yo soy el líder del grupo y luego que está pasando que yo sirvió el grupo de doble personalidad mira traje al líder otra vez pero se ve nerviosa chicos ya me cuentas le dio un cabezazo le dio un golpe en la cabeza no tenéis que pegarme hoy yo yo que va a hacer que va a ser río está loco a ver anda o vuela los tipos momentos aéreos pueden que avanzar en algún tipo un aéreo claro a falcomón con solo unidades anda o vuela los tres momentos aéreos comando hablar de entre la detalle del comando hablar sobre el turno habilidades por tener el principal puede hablar con enemigos y ahora dos pero con los primeros lo puede hacerlo en batalla de libros o durante los encuentros mientras exploras gracias 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 aunque esa planta de carga se tardó un poquito estamos en la cima del puente metálico hoy no río y río por dios me da penita hay arokerimón otra vez y sabía que es el iphone raro pobre pequeño ahí no todo está bien chicos no está bien no es real río es real no lo sabemos tenemos que durar el río rápidamente no río está muy mal chico los dos enemigos tienen ahora maligna y otra de potencia no sé de qué será eso muy bien río vuélvete valiente vuélvete valiente muy bien como que ya no sirve pero eso lo convertiría en parte de este mundo como eso está muy raro ciclón ciclón no río no río no río no río bueno al menos se fue uno ciclón no No ¿Nandaこれ? O sea, lo tiene atrapado, ¿no? Con la patota No, igual que el profesor, no No ¿En serio? Ay, Ryo No te mueras, por favor Uy, corre, corre Uy, no, 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 no Ay, al fin llegué Ok, estamos todos por lo menos Un monstruo tuerte enorme Es Ciclónimo O sea, le preocupa su propio poder Bueno Al menos es un tonto Tenemos eso a nuestro favor Ah, y Kunemon está muy preocupado Ok, somos todos contra él me imagino Pero Porque necesitamos toda la ayuda posible Porque en la anterior nos dieron una paliza casi Ok Solamente a tres, ¿no? Me digas eso Bueno, pues Agumon, obviamente Ah, Floramo está O sea, está porque sí Eh, Puramo, obviamente Porque aquí necesito salvar a Ryo Y, uy Quisiera llevarme otra evolución La verdad La verdad también quiero llevarme a Me va a llevar a Labramon Porque Labramon puede curar Y Clonemon pierde todos aniquilados Ok Y Agumon Y Labramon puede evolucionar Así que por eso Los escojo, pues Ok Y se mueve Nosotros vamos a movernos también Y un cofre Voy a poner aquí Eh Evolución, obviamente Greymon Ok Ok No creo que llegue a nadie por aquí Así que vamos a terminar Turno y ya Ok Labramon Tú vente por acá Ok Vamos a De evolucionar A Dobermon Perfecto 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 Me gusta Vamos A terminar Turno y ya Bremontú Quédate aquí Y terminamos Turno Y listo Bremontú Vente para acá Y vamos a atacar Ataque Este cofre Me ayuda Agumon Perfecto A ver Que había dentro Nudillos Divinos Obtenido Tengo que ver Luego que es eso Muy bien Muy bien Y vamos a terminar Turno Ok Boop Summon Viene Me baja Ok Uy ¿Qué pasó? Tenemos que ayudar Sí Tienes razón Floramon O sea Saki quiere ayudar A Ryo De hecho Ellos dos Al principio De la historia Estuvieron Mucho tiempo juntos Será que tienen Mucha amistad Me imagino Te estás conteniendo Solo finge luchar Con toda tu fuerza ¿Qué? Saki está fingiendo Su valentía No te importa Este pequeño Así que solo finges ¿Cómo? No te importa Este pequeño Así que solo finges ¿Cómo es? ¿Qué? Lágrate Solamente eres Una molestia Esto está muy raro Esto está muy raro Chicos ¿De verdad no quiero Salvar a Ryo? ¿Me estoy conteniendo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sé lo mucho Que te importan todos ¿De verdad no quiero Salvar a uno De tus amigos? Lo hice porque era Lo correcto No quería Que los demás Me odiaran ¿Por qué me importaban Los sentimientos de Ryo? No lo sé ¿Qué debí haber hecho? Saki está bien Floramón Tiene un corazón Increíble Ok Ok No me dice mi corazón No 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 me dice que me detenga Uno de mis amigos Está sufriendo Junto frente a mí Y no puedo quedarme Con los brazos cruzados Y solo mirar Floramón Floramón Préstame tu fuerza Así se habla Saki Oh, ahí viene Ok No esperaba que Floramón D.E. Evolucionara Hoy Increíble Ok Floramón salió en el anime De Digimon De Digimon Adventure02 Desconozco si en el 1 salió Y en Digimon Frontier También Y yo sé que Floramón Puede evolucionar A Kiwimón Así que es probablemente Que diga evoluciona eso Si diga evolucionara otra cosa Me sorprendería muchísimo Pero bueno Yo espero a Kiwimón Ahorita Floramón Ay chicos Va a Digimon Estoy Floramón Evoluciona Ay chicos Qué épico Se viene Digimon A verte Floramón ¿A qué floreces ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Y no es Kiwimón Es otra cosa horrible Ay Vegimon Este 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 ¿Dónde está mi Kiwimon chicos? ¿Dónde está Mi Kiwimon? Ok 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 Está bien Está bien ¿Quiso Digimon Evolucionar a Vegimon? Está bien Está bien La fuerza de tus convicciones Me hizo evolucionar a Vegimon Así se ve el corazón De Saki ¿De dónde? ¡Ciclone! Ok chicos No me esperaba nada Eso Yo dije Ay Kiwimon Uno de mis Digimon Favoritos de evolucionar y no resulta que no ok no pasa nada no pasa absolutamente nada chicos su mente para acá y ataca este bicho malo como eso pero vamos a hablar con nadie esto está buenísimo chico me gusta porque no es lo típico de saen de la serie de limón que los de limón de las chicas son súper femeninos tipo hay la faldita enseñando todo son cosas por lo menos aquí tiene a dobermón que es un demon que es súper rudo y saqui la más femenina tira me gusta me gusta me gusta está muy bien chicos está muy bien un aplauso para ello que viene para acá este señor este otro también nos baja sp creo que es otra vez vengo ya me voy a poner aquí vamos a atacar a este gráunlar y lo contaminé con algo bueno ahora vamos a no no vamos a hablar con nadie que por aquí hago un por favor me va a salir un ataque mega llama y vamos a hablar con con dobermo porque no no te preocupes a hoy ganaremos mi razón gracias ya me recuperaré ok para si tiene más ataque y vamos a terminar con un ya vamos a protegernos viene él cuidado greymon ok ok cuidado cuidado que me bajó me bajó y vamos a poner aquí a la ataque por la espalda y vamos a poner aquí a la ataques por la espalda lanzamiento de caca toma caquita no 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 No, ¿qué va a pasar ahora? Ay, no, como está muy cansado. Ryo, no te caigas. Uy. ¿Lo empujó? ¿Lo empujó? No, tú también. Ay, no, Ryo y Haru se cayeron. ¿Y ahora qué? Ay, no, Miyuki. Acabemos con esto. Vamos. Vamos. Ok, seguimos adelante. Evolución. ¿Por qué dije evolucionar a Begimon? ¿Por qué? Porque yo quisiera saber por qué. Oh, esto nunca lo había visto. O sea, el fuego te hace daño. El viento también y la roca también, al parecer. Bueno, como sea. Terminar turno y ya. Vamos, Kunemon. Vete por aquí. Y termina os turno. Uy, me bajó la defensa. Uy, fallaste, fallaste. Vamos a movernos por... Por aquí. Vamos a atacar... A este otra vez. Perfecto, crítico. Y ahora vamos a hablar con Agumon. Para curarlo, obviamente. Recuerda que también puedes contar con nosotros, Takuma. No te presiones demasiado. Gracias, sobreviveremos a esto juntos. Perfecto. Y nada, terminamos turno... Viendo para allá. Bien, bien, bien. Vamos a atacar a este otra vez. ¡Mega llama! Toma. Toma, fuera. ¡Victoria! Muy bien, chicos. Todos suben de nivel, por favor. Aún sigo en shock... De que Brabondi evolucionara esa cosa. Pero bueno. El destino lo que hizo así... Ahí iba a devolucionar y punto. Pero yo quería a mi Kiwimon, chicos. Es la única devolución que yo tenía... Como que segura de cuál iba a tener... Pero nada que ver. Así que nada, sigamos adelante. Crystal de guante, nudillos divinos. Eso lo tengo que ver ahora mismo. Ok. ¿Qué pasó? Chicos, pequeña pausa. Pequeña pausa, por favor. Ítems. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. En el próximo episodio vamos a seguir... Porque ya llevo media hora grabando. Así que nada, veremos qué le pasó a Ryo y a Haru... Que cayeron desde el puente a una gran altura. Espero que ya estén bien. Así que nada, nos vemos pronto en el próximo capítulo... Digimon, Suburbae. Chao. Bye, bye.